...del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Durante las semanas se han presentado diferentes situaciones que afectan la vida política del país. En primera instancia mencionamos que hubo un cambio de gabinete, ingresó un nuevo premier tras la renuncia de Alberto Otárola. En segundo aspecto se aprobaron algunas normas sustantivas modificando la constitución política del Perú. Y tercero, se adoptaron decisiones también respecto a la Junta Nacional de Justicia. Estamos con Juan Manuel Aguilar Hidalgo para conversar sobre este tipo de situaciones y ver de qué manera impactan a la vida nacional. ¿Cómo estás Juan? Buenas tardes. Un gusto estar nuevamente en el programa Conversando y un saludo a toda la audiencia del programa a través del regional de Piura. Bueno, ya hemos conversado bastante sobre el particular. Sabemos perfectamente cómo se comporta el Ejecutivo frente al Congreso de la República. Sabemos de igual manera que Alberto Otárola era un nexo con el Congreso de la República para buscar ese equilibrio que les permita seguir adelante. Y ahora, tras su renuncia, se ha designado un reemplazante. ¿Cómo ves? ¿Cambiará de alguna manera el Ejecutivo? No, creo que no va a haber mayores cambios. Para mí el problema es mucho más estructural que el cambio de una persona. Sin embargo, no deja de llamarme la atención la forma y modo en la que cae el señor Otárola. Eso sí para mí me sorprende. Digamos, cómo puede ser posible que en un país como el nuestro un lío de faldas o de señoritas termines teniendo mayor peso que 50 muertos. Y eso a mí sí, digamos, me sorprende. Y creo que deja mucho que decir de lo que somos como país y de la institucionalidad que hay en nuestro país. Se podría decir que más peso ha tenido la parte romántica que en realidad la responsabilidad del Ejecutivo frente a la represión que se dio después del 7 de diciembre del año 2022. Sí, claro. O sea, el escándalo de las amiguitas del señor Otárola que aparentemente por su intermedio tenían acceso a contratos del Estado pero que contratos que si los comenzamos a mirar parecerían no ser significativos. Si yo los comparo con 50 peruanos y peruanas muertas. Entonces creo que algo hay ahí que no funciona bien. No digo que este lío con las señoritas esté bien y que normalicemos eso. No. Lo que digo es que cómo es posible que algo, digamos, no sé cuál es el término más adecuado, ¿no? Para no... Pero algo como eso, ¿no? Incluso que tiene que ver mucho con la vida privada de la persona llega a tener más peso que la forma como fue repelida la población en las protestas del año 2022 y parte del 2023, ¿no? Protestas que ocasionaron muertes y que no movieron un centímetro al señor Otárola en su cargo. Ahora, ¿cómo entender la actitud, la conducta de Otárola respecto a las palabras tras o sea su renuncia? Bueno, en primer aspecto, echarle la culpa a Martín Vizcarra como el artífice de todo lo que se había difundido a través de los medios de comunicación y al mismo tiempo comprometerse a salir a las calles para luchar contra Antauro Humala, ¿no? ¿Es un poco para ese salido de contexto? Yo creo que es un chiste mal contado, ¿no? Por varias razones. Primero, ¿usted cree que el señor Otárola tiene alguna capacidad de convocar gente? O sea, si él sale, la gente va a salir a agarrarlo a palos. No va a salir a acompañarlo en una marcha por recuperar la institucionalidad del país. El señor Otárola supongo yo que va a tener dificultades en la medida de que se mueva fuera de su ámbito donde normalmente se mueve. Yo no lo imagino al señor Otárola yendo al sur del país a organizar una movilización. Se arriesgaría, creo, a un linchamiento general, ¿no? Porque eso es lo que siente la población. Luego, digamos, creo que fuera de todo contexto, ¿no? Cuando él cree que puede detener al señor Antauro, que tiene bases, ¿no? Que tiene un conjunto de seguidores que hace muchos años lo acompañan. Honestamente, creo que ahí... O nos quiere distraer, como siempre ha sido el objetivo, ¿no? Y luego, en lo referente al señor Vizcarra, creo que seguimos con lo que ya alguna vez hemos dicho en este programa, ¿no? Miente, miente, miente que algo queda. O sea, ya no es el señor Gorriti el que estaba gobernando el país o el que tiene todo el poder del país. Volvió al señor Vizcarra, ¿no? Y el señor Vizcarra contrató a la señorita, la sedujo, la... No sé, ¿no? La indujo a que le tienda la camita al señor Otárola, ¿no? Y el señor Otárola tan ingenuo él que cayó. O sea, esas cosas... Claro, pero al margen de la apreciación que es ingenuo, es ingenuo. Porque el diálogo, la conversación, no indica a una persona muy persuasiva en ese tipo de cosas, ¿no? Yo no creo que sea ingenuidad en ese sentido. Lo que pasa es que creo que más bien tiene que ver con las propias condiciones del poder. O sea, a veces uno, en situaciones como la que está el señor Otárola, cree que tiene el poder y que tiene el control de todo. Y por lo tanto, podemos hacer... Lo festín. Sí. Yo solo una anécdota, ¿no? Alguna vez un gobernador regional me decía, poder mata billetera, ¿no? Porque nos encontramos en una circunstancia en la que le decíamos, tranquilo, presidente, ahí billetera mata galán, ¿no? Y él decía, no, no, poder mata billetera. Y claro, el poder da esas ventajas, ¿no? Y esas circunstancias que hacen que la persona se omnibule, que pierda capacidad de razonamiento y que cometa ingenuidades como las que se le atribuyen al señor Otárola, ¿no? Claro. Si miramos las condiciones, regresando a lo del premier, si miramos los antecedentes o la hoja de vida, por ejemplo, de Otárola, ha sido un personaje muy vinculado a los derechos humanos e incluso ha litigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si observamos de igual manera lo que sucede con Adrián Zen, también tiene un antecedente de esa naturaleza. Sin embargo, en la práctica misma han demostrado ser todo lo contrario. Adrián Zen acaba de hacer o hizo hace un buen tiempo un bochorno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalando que los deudos de las víctimas eran realmente los victimarios de sus propios parientes, ¿no? Una situación exagerada, pero que así se dio. Lo que indica Adrián Zen es la continuidad pero avalada por el propio Otárola o la designación de Adrián Zen se dio por otros canales. A ver, yo regreso de nuevo al tema del poder, ¿no? Muchas veces la persona por su propia naturaleza quiere llegar a las instancias de poder y a veces el camino implica ir contra los propios principios que uno puede tener, ¿no? Es muy difícil que alguien se resista al ser el segundo al mando en el país y terminamos claudicando principios, claudicando trayectorias y creo que en el caso del señor Otárola pasó y me temo que en el caso del señor Adrián Zen va por el mismo camino, ¿no? Yo no creo que sea la... digamos que el poder de Otárola llegue a... a él haber sido quien influya para la designación de Adrián Zen, ¿no? Creo que Adrián Zen ya tenía algunos antecedentes como lo que usted menciona, ¿no? en la corte interamericana que lo pintaban como un aliado como una persona capaz de estar al lado del gobierno ¿no? como para poder este... digamos ponerse en palestra y ser una alternativa Por lo tanto podríamos decir a nivel de una primera conclusión que son personas que han claudicado a sus principios Ah, yo creo que sí o sea, yo no puedo imaginar como una persona defensora de los derechos humanos manda a atacar a una población poniéndole la etiqueta de terrorista Eso... eso no es digamos va contra todo principio de alguien que defiende derechos humanos porque incluso los delincuentes con más ranqueados ¿no? en el mundo civilizado se les respeta sus derechos y eso no hemos visto en lo que ha sucedido en los últimos años en el país Y ya hemos comentado en alguna oportunidad de lo riesgoso que significa asociar toda actividad o toda protesta social con el terrorismo ¿no? Sí, claro pero es que si nosotros pensamos o analizamos parecería que ha sido la fórmula perfecta ¿no? O sea, te pongo la etiqueta de terrorista tengo un congreso que ve terroristas por todo lado tengo una prensa que fácilmente dice estos son terroristas ¿no? y por lo tanto un sistema judicial timorato te pongo la etiqueta de terrorista te mato o finalmente después de todo ello la gente siente temor y no quiere movilizarse que es lo que creo yo está pasando ¿quién sale a movilizarse con la fuerza que debería con todo lo que está pasando en el país cuando en realidad hay un temor grande de que me metan un balazo y no regreso a mi casa ¿no? y nadie es culpable porque soy terrorista Bueno y salieron en la última oportunidad sin embargo los medios de comunicación obviaron esas protestas también ¿no? Ah sí, claro digamos siempre hay un grupo que se arriesga pero creo que las circunstancias que pasa el país necesita una movilización de mayor escala necesita una una movilización más contundente una movilización masiva de todo el país Vamos a hablar sobre el congreso una vez más porque en la campaña electoral Pedro Castillo enarboló la propuesta de cambio de la constitución hubo un movimiento de la derecha que no o sea defendía ardorosamente la constitución de 1993 y resulta que recientemente han aprobado la modificación de más o menos 50 artículos de la constitución política del Perú o sea la constitución ya no es la que se aprobó en 1993 ¿no? ha sido totalmente cambiada y para beneficio de este grupo congresal que se ha empoderado en el congreso de la república y entre las decisiones está aprobar cámara de diputados y cámara de senadores algo que había sido rechazado además ¿no? ¿qué te parece? Sí creo que hay un antecedente incluso anterior ¿no? si no me falla la memoria en el congreso corto ¿no? cuando el presidente de la comisión de constitución era el señor Chejade ya se hicieron también varios cambios a la constitución ¿no? el problema es que hemos cambiado una constitución a nivel de los 120 parlamentarios que no tienen legitimidad y que el camino ideal para hacer esos cambios hubiera sido una asamblea constituyente y que se ponga a debate de toda la población lo que pasa que los grupos de interés nos han hecho creer o han permitido de alguna manera han logrado ¿no? que la población crea que la constitución sigue siendo la constitución del 93 ¿no? y no somos conscientes de esa constitución ha sido por lo menos remendada de una manera que termina favoreciendo a estos grupos de poder que están hoy en el parlamento y a los grupos políticos y económicos que están ahí ¿no? representados y mirando un poco la experiencia los dos tenemos ya algo de edad hemos visto la práctica política también en el país hemos visto cuando funcionaba la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores ¿en algo mejorará la calidad de las leyes que se emitan desde estas instancias? a ver yo en lo personal yo sí creo en la digamos en la doble cámara ¿no? o sea para mí creo que dentro de un sistema democrático una doble cámara permite un un mejor desempeño del marco normativo en el país ¿no? pero sin embargo tienen que haber algunas condiciones y esas condiciones creo yo que no han cambiado ¿no? podría ser que estemos duplicando el daño ¿no? o como la gente dice en las redes sociales ahora son 60 más con los que con los que hay que negociar ¿no? y por lo tanto y negociar en el sentido malo de la palabra ¿no? del negociado ¿sí? porque el sistema político no ha sido reformado porque esta forma como está organizado el estado perdón el sistema político en general nos lleva a que los partidos políticos sigan siendo los mismos que sigan siendo los mismos caudillos ellos van a seguir eligiendo a los dirigentes que la reverenda gana les da recuerde usted que antes de eso no se avanzó con la reforma referente a las elecciones primarias ¿no? por lo tanto seguirán siendo los dueños de los partidos quienes designen a quienes serán los candidatos al congreso tanto en la cámara de diputados como en la de senadores o sea lo que se podría decir que por ejemplo afecta la calidad lógicamente legislativa el hecho que no se hayan innovado los partidos políticos y al contrario se haya ratificado el funcionamiento anterior sí claro porque como como le hemos dicho también en este programa las organizaciones políticas que predominan en el país son organizaciones que tienen un dueño o sea no son organizaciones construidas en base a un pensamiento ideológico a una filosofía a un programa o sea son gente que quiso hacer su partido tuvieron los medios para hacerlo y ahí están ¿no? pero ¿dónde está la base orgánica filosófica programática de esos partidos? o sea yo no la veo por eso decía en algún momento alianza para el progreso es Acuña y seguirá siendo Acuña hasta que Acuña se muera y seguirá Richard y seguirán los hermanos y quién se más ¿no? lo mismo pasa con el fujimorismo el fujimorismo a pesar de las derrotas rotundas que tiene la señora Fujimori sigue siendo ella y no se concibe el fujimorismo sin la señora Fujimori ¿no? renovación popular después de Castañeda ¿no? ahora tiene a a Rafael López Aliaga ¿no? como y no hay más y nadie es lo que pasaba igual con el APRA ¿no? mientras estuvo Alan García vivo era Alan García y y nadie más y nadie les puede hacer sombra entonces ese tipo de organizaciones no son organizaciones políticas son organizaciones familiares que muchas veces se han convertido en vehículos para que estas familias gocen de las ventajas del poder y que hagan negocios estando en el poder y remontándonos en el comentario anterior o la conversación anterior que tuvimos nos dimos con algunas certezas ¿no? que los partidos no tienen la mayor voluntad de cambiar ¿no? y estos líderes los que has mencionado tampoco por lo tanto siendo algo de positivo ¿podría avizorarse algún cambio sustantivo y que plantee los temas tal y conforme son? yo creo que en realidad lo que necesitamos es que la población por fin despierte yo muchas veces tengo expectativas en la gente joven gente joven que tiene acceso a información gente joven que ahora incluso tiene la posibilidad de salir del país con más frecuencia que antes es porque hay programas para trabajo juvenil ¿no? que se van a hacer trabajo juvenil en vacaciones fuera del país ¿no? hay mucha gente joven que tiene acceso incluso las redes sociales les permiten tener grupos de amistades en otros lugares del mundo ¿no? y creo que tienen información de cómo se manejan las democracias en otros sistemas y yo tengo la esperanza de que algún día estos jóvenes despierten ¿no? y sean realmente quienes se movilicen y generen la revolución que necesita el país para cambiar la situación en la que estamos ahora estancados en la oportunidad anterior manifestábamos que era la sociedad civil más o menos la que podría rescatarnos de esta situación ahora agregas un elemento más son estos jóvenes sí es que creo que es la sociedad civil ¿no? pero quienes tienen la fuerza quienes tienen las herramientas el conocimiento digamos y las ganas creo que tendrían que despertarse son los jóvenes y son porque además los jóvenes tienen que entender que son el mayor número de población electoral que de ellos depende a quienes elegimos ¿no? pero si vamos a seguir eligiendo con desidia sin información o porque me pusieron un tiktok bonito ¿no? porque la candidata salía en el tiktok bailaba no sé pues en ropas menores o ajustadas ¿no? y por eso yo voy a votar esto no no lo salva nadie ¿no? si hacemos lo contrario si hacemos el ejercicio ciudadano de podernos informar de conocer las hojas de vida de los candidatos y candidatas creo que la historia podría ser diferente pero ese poder está en nuestras manos de los ciudadanos y creo yo principalmente de los jóvenes del Perú en tanto el Congreso de la República el poder de facto y real me da la impresión sigue avasallando por ejemplo se planteó la inhabilitación por 10 años de los miembros de la Junta Nacional de Justicia fueron a votación no lograron los votos de manera clara transparente sin embargo luego de hacer sus estratagemas resultaron inhabilitando por el momento a dos de los integrantes de la Junta y a cuatro no obtuvieron los votos requeridos esta situación se podría decir de que ya o sea implica la destrucción de la institucionalidad de nuevo creo que ya incluso lo hemos conversado en este programa recuerden que The Economist que es un medio una revista digamos que o un grupo que nada tiene que ver con el mundo caviar como se nos hace creer aquí en el Perú respecto de todos aquellos que critican o criticamos la situación que vivimos en el país el año 2022 si no me falla la memoria dijo que nuestra democracia ya no era una democracia y que el sistema de gobierno que teníamos era un régimen híbrido no tengo claro cuándo sale la siguiente calificación de The Economist pero creo que vamos a seguir un poco más abajo de este régimen híbrido por lo tanto la institucionalidad democrática del país está veniendo abajo creo que el Congreso malamente ha entendido que la fuerza bruta de sus votos puede hacer lo que la gana le da y en una en un país con institucionalidad seria eso no sucede ¿qué podría suceder? porque se ha inhabilitado a las dos personas más incómodas para el Congreso y quedan cuatro y seguramente van a completar el número de los miembros de la Junta Nacional de Justicia ¿serán un tribunal constitucional más? ¿serán una defensoría del pueblo muy contrita y muy dependiente de la mayoría congresal? yo me temo que vamos a ese camino ¿no? yo creo que de alguna manera el Congreso a ver creo que son dos senadores de los Estados Unidos los que los frenan ¿no? conversé con un amigo que trabajó en el Parlamento muchos años y conversé con él hace un par de días atrás ¿no? antes de la votación y me decía no los van a inhabilitar porque les tenemos miedo a los gringos ¿no? este compañero era izquierrista dicho sea de paso ¿no? y decía no van a inhabilitar a la Junta pero van a hacer su pataleta ¿no? van a hacer algo y creo que lo que él llamaba pataleta es más una señal una señal de decir bueno ya seguimos teniendo el poder ¿no? sacrifico a dos pero puedo seguir sacrificando de dos en dos y por lo tanto lo mismo con la marcha ¿no? o sea mato 50 para que no vuelvan a marchar mato dos en este caso digamos saco dos magistrados ¿no? los inhabilito para que nadie más sea capaz de poder contradecirme porque claro por ejemplo para una persona de más de o de 78 años ¿no? inhabilitarlo para ejercer función pública cuando toda su actividad generalmente ha sido en el aparato público o en el otro lado en la academia debe ser bien complicado ¿no? o sea si ya conseguir chamba para los jóvenes es difícil ¿qué será para una persona de esa edad y en las circunstancias en las que es defenestrado ¿no? sin ninguna racionalidad en el sentido estricto de la legalidad más allá de las interpretaciones de quienes siempre están de lado de defender los intereses que defiende el congreso ¿no? si usted revisa de nuevo estuvimos a los natal en primo ¿no? y abogados de ese talante que cada vez que hay cosas como esta lo sacan a la prensa para justificar lo que no tiene justificación ¿no? y ahora esto es lo que llama de alguna manera la atención ¿no? la concordancia de los medios de comunicación con estos poderes fácticos pero creo que es parte de la historia del país ¿no? alguna vez les comentaba a usted en conversaciones fuera del medio de que volví a leer a hacer el ejercicio volver a leer el libro de la historia de la corrupción en el Perú ¿no? y si nosotros tomamos párrafos de ese libro y los lanzamos y yo hice fíjese ese ejercicio ¿no? con gente de mi entorno les leí un párrafo y les digo ¿de cuándo creen que es este párrafo? y la gente decía bueno parece que fuera hace cinco años atrás ¿no? el que el más lejano me dijo hace diez años atrás cuando yo le digo y si yo les digo de que este párrafo es de 1890 entonces sorprendidos ¿no? pero la narrativa es la misma no ha cambiado mucho no, no ha cambiado mucho y justamente en esto no cambiar mucho el Tribunal de Garantías Constitucionales de igual manera fue objeto de algo similar a lo que viene sucediendo luego ¿sabe qué? se normalizó la democracia en el país los magistrados afectados concurrieron a la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lograron su reincorporación y el Estado peruano acató esa disposición ¿se ve como algo lejos de repente de esta medida? yo creo que es el camino que deberían tomar los magistrados ¿no? ambos ¿sí? no, no estoy muy de acuerdo en el comunicado que ha sacado la señora Tello ¿no? en la que ella se sigue considerando parte del sistema porque creo que estaría incurriendo en justamente lo que no queremos ¿no? lo que ella tendría que hacer es ir a las instancias tanto nacionales como internacionales a exigir que su derecho sea restablecido porque hay indicios de que no se sujeta al debido proceso y creo que ese es el camino cuando uno tiene problemas con otra parte no lo resuelvo digamos viendo quién es más valiente ¿no? o si no tengo que ir al sistema de justicia me guste o no ese es el mecanismo y ahí hay que ir y cuando la justicia al interior del país no funciona hay organismos internacionales a los que se puede recurrir y que el país está escrito ¿no? claro pero por lo pronto el objetivo parece ser que se va logrando por parte de esos grupos aviesos ¿no? grupos aviesos aviesos entre ellos la junta nacional de justicia deberá ratificar o designar o nombrar a otro miembro de jefe de la oficina nacional de procesos electorales y también al jefe del renieg ¿no? esto ya estaría prácticamente facilitado sí claro pero de nuevo si el objetivo era el que alguna vez conversamos aquí ¿no? ganar la elección por el camino de lo torcido ¿no? si ese es el objetivo si el objetivo es levantarse los 50 mil votos que siempre les falta no van a poder y no van a poder sin quedar en evidencia porque claro lo podrían lograr ¿no? podrían como sucede en otros países que se hacen elecciones fraudulentas pero el sistema internacional no las va a reconocer y nos van a llevar a ser un país como la propia Venezuela que tanto se critica ¿no? o la propia Cuba ¿o es que acaso Cuba no hace elecciones? claro que hace elecciones elecciones amañadas por el partido de gobierno ¿no? lo mismo sucede en Nicaragua ¿no? cerquita creo que ha estado el caso de El Salvador con Bukele ¿no? rompiendo el orden constitucional habilitándose él para una para una reelección que no estaba prevista en la constitución y que creo que va camino a lo que ya nosotros hemos conocido como experiencia en el Perú en la época del dictador Fujimori ahora la situación es bastante negra para el país ¿no? esto lleva de alguna manera a encontrar amparos ¿no? en la comunidad internacional en la comunidad nacional también lógicamente los pronunciamientos de organizaciones democráticas han sido bastante transparentes claros oponiéndose a este tipo de medidas en el caso de la comunidad internacional de igual manera muchos se han pronunciado justamente cuestionando esta democracia o este régimen híbrido tal y conforme se dice pero llegaron dos senadores al país de Estados Unidos y parece ser que les se han atemorizado frente a la presencia y frente a la posibilidad de perder su visa deberían perder su visa hacia los Estados Unidos estos personajes yo creo que digamos estos personajes primero deberían ser castigados por el pueblo peruano ¿no? y que nunca más vuelvan a ser elegidos en un cargo popular creo que la democracia y eso nos falta a nosotros como ciudadanos entender es que el poder lo tenemos nosotros en nuestras manos al momento de votar ¿no? ellos son minoría recuerde que en la elección pasada quienes obtuvieron los primeros puestos en la votación eran ¿qué? 17 18% o sea son la minoría del país lo que pasa que nos falta ser más conscientes tener un poco más de cohesión como para poder nosotros dar la elección en algún momento yo le decía a usted en otro programa en los regímenes democráticos cuando el ciudadano se equivoca se corrige en el siguiente proceso electoral no voto a quien yo elegí de manera digamos errada no lo voto con argucias ¿no? pero si lo sanciono en el siguiente proceso electoral y lo puedo incluso desaparecer del aparato político nunca más volviendo a elegirlo ahora si a esa medida le sumamos otras ¿no? que no sé honestamente si el congreso americano tenga esa facultad ¿no? pero si fuera posible ojalá ojalá que se dé una sanción a las visas de todos las visas americanas de todos aquellos que han cometido este acto aberrante de la forma como se ha separado a los miembros de la junta nacional de justicia claro pero hay una situación que es innegable aquí tenemos grupos políticos o partidos políticos que están trabajando antidemocráticamente esto es innegable si las elecciones fueran mañana ¿por qué partidos no se debería votar? a ver creo que si nosotros pensamos en partidos políticos ¿no? de la forma como como venimos nosotros conceptualizando a los partidos diríamos que los casi 30 inscritos y los que están por inscribirse están en una situación muy parecida por eso es que un cambio sustancial era las elecciones primarias ¿no? para que tengamos un margen de elegir a personas que estén por fuera de lo que la cúpula dirigencial de los partidos maneja ahora se nos viene un proceso electoral y yo creo que lamentablemente vamos a tener que volver a elegir por el menos malo y eso es lo que la población tendrá que buscar más allá de la etiqueta del partido porque los partidos de alguna manera hoy todos están manchados algunos más porque su trayectoria digamos viene siendo recurrente ¿no? hay algunos partidos políticos que desde los 90 vienen digamos con una o son nacidos de una dictadura esa postura no la han cambiado se han camuflado su líder y siguen siendo los mismos los que no han sido electos ahora son los asesores en el parlamento esos partidos no han cambiado ¿no? pero pero creo que tenemos que hacer el esfuerzo de por lo menos identificar a las personas de esos partidos que nos den alguna garantía ¿no? de que las cosas puedan corregirse claro pero además de eso decir con su nombre estamos hablando en todos estos conciliábulos y decisiones han participado fuerza popular alianza alianza para el progreso con una actitud muy sinuosa luego una parte de acción popular Perú libre ¿no? que ha sido una decepción total o sea para el país ¿no? sí tal cual tal cual por eso digo de que dentro de lo que hoy vemos como partidos políticos todos están tocados por esta mancha ¿no? más allá del grado de complejidad que puedan tener ¿no? creo que por ejemplo en el caso de acción popular hay facciones muy remarcadas ¿no? una facción que hace algunos años los últimos cinco o seis años está muy pegada al fujimorismo ¿no? y otra que se ha mantenido siempre un poco disidente y tratando de alejarse de estos grupos ¿no? que yo estoy seguro que el presidente Belaunde no avalaría ¿no? pero ya Alianza por el Progreso el señor Acuya primero mira sus negocios y después hace acuerdos políticos ¿no? y así tenemos todos los demás partidos y ahora se suma el APRA ¿no? que ya conocemos cómo actúa cómo cómo interviene en la política y no ha sido casualidad que justamente sea el APRA quien esté defendiendo a la exfiscal de la nación suspendida al menos ¿no? claro claro ahora el concepto sería miren las caras de quienes participan en esta contienda electoral asócienlo con todo lo sucedido en el último lustro y en función a ellos decidan su voto por el menos malo sí yo creo que sí yo creo que el reto que tenemos ahora es mirar hojas de vida mirar ¿no? por ejemplo los senadores que ahora se ha puesto como condición haber sido congresista habrá que ver cómo votaron en todos estos problemas que ha tenido el país y si fueron los que votaron por todo el desorden y el mamarracho que hemos hecho con la constitución habrá que decirles que no y ese es el reto que tiene la población primero mirar perfiles cualidades personales profesionales ¿no? digamos este elementos que tienen que ver con valores como la ética ¿no? para después asociarla seguramente al partido político y poder votar pero hoy no podemos votar solo mirando el símbolo del partido ¿no? porque podríamos caer en las garras de las dirigencias estas aviesas ¿no? que de alguna manera han venido haciendo los partidos instrumentos de poder digamos copar el estado y vivir del estado por lo tanto al igual que un país centroamericano no perdamos la fe porque en todo este grupo de políticos de repente existe uno que tenga una concepción totalmente diferente de lo que es democracia de lo que es país si siempre hay fíjese hace poco por una reunión de trabajo conocí a una regidora de la municipalidad distrital de Tamo Grande muy sorprendido ¿no? por la una regidora joven porque ahora la ley nos obliga a que hayan jóvenes en las listas ¿no? y muy sorprendido con el conocimiento la preparación de la regidora y creo que esos son los líderes que necesitamos ahora necesitamos que se convenzan que tienen que hacer política porque muchas veces llegan a ese espacio por cosas del azar ¿no? pero no hay una continuidad no hay una carrera política que les permita avanzar pero varios de los que estábamos en esa reunión coincidíamos que la regidora nos había dejado sorprendidos por su preparación el conocimiento de los temas que estábamos trabajando y el conocimiento que tenía de su distrito y que tengan la claridad para saber definir en qué organización política también se inscriben ¿no? sí, claro eso es lo ideal porque hagamos un poco de memoria Marta Gildebrandt estuvo en el Fujimorismo Pablo Machera uno de los mejores historiadores o uno de los historiadores distinguidos del país se fue elegido también en esta agrupación por mencionar algunos nombres de nuevo lo que pasa es que hay que tener capacidad ¿no? también para para no dejarse seducir por el solo poder ¿no? porque claro cualquiera de nosotros diría ¿no? que tener los primeros lugares de de candidatos en una lista como las de Fuerza Popular me da la mayor posibilidad de ganar ¿no? y claro si mi objetivo es ser parlamentario ¿no? ya sea diputado senador a cualquier costo puedo correr el riesgo de decir bueno yo también me apunto en Fuerza Popular me tapo la nariz me cierro los ojos y ya está ¿no? pero creo que el político realmente tiene que tener esa capacidad de discernir de discernir de que el poder no es a cualquier costo el poder tiene que ser llevado de la mano con la capacidad de uno mantener sus principios mantener el orden democrático y en esas condiciones digamos poder llegar al ejercicio del poder porque además es la garantía de que lo haga sin estar atado a los intereses de terceros ¿no? o sea claro cuando viene alguien y me dice oye aquí yo te doy la plata para que tú seas candidato pues ya perdí toda posibilidad ¿no? estaré amarrado a ese que me dio la plata como normalmente sucede en el país claro gracias Juan Manuel por tu participación el día de hoy en ese programa como siempre con ideas bastante claras para una mejor información de la población gracias a ustedes bueno y con nuestros seguidores hasta la próxima oportunidad muchas gracias gracias gracias